Oh oh, one two, one two, yeah yeah, you know me, ladies and ladies, ustedes saben mi nombre ya, nos vamos a romper la disco, come on Impresioname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena, impresioname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena Que te dejes llevar por el ritmo que tu cuerpo se mene el mismo, que tengas que bailar por obligación, que tengas que bailar por lo buena que está mi canción Consciente, so otra más de mí, para ti, para que por la noche vienes en mí, so imagínate que estás conmigo antes de acostarte Y con mi canción, pues dame dueño de tus partidos, date tú misma, libera el estrés sobre el comienzo Apaga la luz, libérate y prende un incienso, y deja que la música te active y te lleve en un viaje, para que te me pongas salvaje Y dale, so es lo que tú quieras fiera, y si tú supieras que contigo yo quisiera nena, yeah, ajá, so que contigo yo quisiera nena Impresióname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena, impresióname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena, sé que te ves bien, mujer seria, me fascina como te ves La ropa te combina con el color de tu piel, mami tú estás muy seria, puedo ofrecerte algo de bebé, yo soy tempo, un placer más Si me ves en el VIP me puedes besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que Yo soy tu mami, tú eres mi papi Y ahora sí mami, sé que te gusta el reggae, se está convirtiendo en vicio para las mujeres, a mí Todas me quieren a mí, falso o cierto, si yo pregunto quién es su papi, ya dicen tempo Ahora sí mami, sé que te gusta el reggae, se está convirtiendo en vicio para las mujeres, a mí Todas me quieren a mí, falso o cierto, si yo pregunto quién es su papi, ya dicen tempo Impresióname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame Lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena, impresióname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami Descontrólame, lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena ¿Querían otra más de mí? Aquí tienen otra más de mí, Most Family Players, y enseñarle cómo es que se hace Buda's Family Forever, The MVP Budaさん Gracias por ver el video.